El apocalipsis que tanto pintan las películas se acerca, esta vez en forma de asteroide de más de un kilómetro de diámetro, pero no se asusten, porque en el tiempo queda aún lejos y porque su probabilidad de impacto con nuestro planeta es pequeña. Se trata del asteroide 1950 AD, que ha sido observado por la NASA durante más de medio siglo y que se encuentra en camino hacia la Tierra. El cuerpo celeste podría colisionar con nuestro planeta el 16 de marzo de 2880. El asteroide es una roca de 1,1 kilómetros de diámetro que viaja a una velocidad de 15 kilómetros por segundo respecto a la Tierra. Según los cálculos de la Agencia Espacial Estadounidense, el 1950 DEA podría estrellarse en el Océano Atlántico a 60.000 kilómetros hora, causando una explosión equivalente a 44.800 megatoneladas de TNT. El análisis y la investigación del 1950 DEA, hechos con radar y realizados por los científicos del Laboratorio de Propulsión de Jets, sugiere que la probabilidad de un impacto es de solo un 0,3%, aunque esto representa un riesgo un 50% mayor que un impacto de todos los demás asteroides cercanos a la Tierra. Este asteroide fue descubierto el 23 de febrero de 1950, cuando fue observado durante 17 días para luego desaparecer durante medio siglo, hasta que el 31 de diciembre de 2000 el asteroide volvió a ser divisado por los astrónomos. Debido a su trayectoria, el 16 de marzo de 2880 y durante un corto periodo de 20 minutos, los especialistas creen que es posible que ocurra una colisión con la Tierra.